Hola, qué tal, buenos días, bienvenidos a este tutorial de Adobe Photoshop, en donde hoy vamos a trabajar con objetos inteligentes. El objetivo es crear una plancha de fotografías que se actualice automáticamente al modificar una de las fotos. Entonces, para hacer eso, lo primero que vamos a hacer es abrir un archivo nuevo, vamos a ponerle medidas en centímetros de acuerdo a medidas que podamos encontrar en una casa de fotografía. Por ejemplo, podemos poner 15 x 10 x 300 píxeles por pulgada, blanco, ok. Después vamos a ir a las reglas, vamos a activar las reglas, acá ya están activas, si ustedes no las ven, vayan a vistas y tilden la opción reglas. Si las medidas no están en centímetros, tienen que ir a edición, preferencias, unidades y reglas, y acá cambiar reglas por centímetro. Entonces, nosotros acá ya tenemos nuestra regla, lo que vamos a hacer es colocar guías para ubicar las fotografías donde corresponde. Entonces, ponemos acá, por ejemplo, una guía en 0,5 cm, más 4 cm, 4,5 cm, vamos a poner otra en 0,5 cm, más 4 cm, me da 9 cm, y así. Ponemos todas las verticales, después ponemos las horizontales. Voy a poner una en 0,5 cm, otra en 0,5 cm, y así pongo también todas las horizontales. Bien, yo ya acá tengo entonces todas las guías puestas, lo que voy a hacer ahora es marcar, incorporar lo que serían las marcas de corte, para eso voy a tomar el lápiz y me voy a acercar, y para hacer las líneas, que van a ser siempre del lado externo, donde van las fotos, tomo la herramienta lápiz, pongo, bueno, este color negro, para eso toco la tecla X, y después voy a presionar Shift. Fíjense que uno con el lápiz dibuja, pero si uno hace Shift con el lápiz, puede hacer líneas horizontales, o verticales, o inclusive en diagonal. Entonces, para esto, yo pongo el lápiz, voy a poner ahí unos 2 pixeles, y voy a hacer una marca acá, toco el lápiz nuevamente para cortar el trazado, y nuevamente hago uno vertical, hago otro vertical, todas las marcas de corte van siempre por afuera de la fotografía, esto me va a ayudar a que después cuando yo vaya a la guillotina, o con un cúter y una regla, pueda cortar sin dificultades. Entonces, lo que hacemos es marcar todas las partes exteriores, siempre volviendo a tocar el lápiz para cortar el trazado, incorporamos de esta manera, entonces, todas las marcas. Bien, entonces, cuando hayamos terminado de hacer todas las marcas de nuestra plancha, lo que hacemos es abrir una foto, una fotografía cualquiera. Bien, entonces acá tengo una fotografía, lo que hacemos es recortar esta fotografía en 4 centímetros, entonces acá arriba pongo 4 centímetros de ancho por alto de 4 centímetros y 300 píxeles de resolución, 300 píxeles por pulgada, la misma resolución que puse cuando abrí el archivo en blanco, mantengan, fíjense, siempre poner las mismas resoluciones. Entonces ahora yo voy a marcar acá mi fotografía de 4x4, y voy a recortar. Cuando termino, selecciono, copio y vengo acá, y si se ven las cosas, voy a pegar y va a coincidir exactamente con el tamaño que tenía marcado en las guías. Entonces, acá tengo mi fotografía de 4x4. Fíjense en la solapa capas, que esta, como es un pegado común, es una capa común, una capa rasterizada. Si nosotros queremos convertir esta capa en objeto inteligente, hacemos botón derecho sobre la capa y convertir en objeto inteligente. Ya con este símbolo que tenemos acá, hemos convertido nuestra capa en objeto inteligente. Si duplicamos con Control-J, vamos a duplicar siempre el mismo objeto inteligente. Entonces podemos duplicar tantas veces como fotos tengamos la necesidad de ubicar en la plancha. Entonces las duplicamos, esperen que me voy a alejar. Las duplicamos. Y completamos toda la plancha. Entonces, como todas las fotos fueron duplicadas del mismo objeto inteligente, si yo hago doble clic en el objeto inteligente, voy a abrir el archivo, fíjense, con extensión PCB, que es el archivo vinculado a este objeto inteligente. Si nosotros modificamos esta foto, por ejemplo, le ponemos imagen, ajuste de saturar, y convertimos esta foto en blanco y negro, y guardamos, como es un objeto inteligente, cuando volvamos a la plancha, ya vamos a ver que todas las fotos han sido actualizadas. Todas las capas han sido actualizadas. Entonces, de esta manera, nosotros siempre modificamos el archivo este. Si lo cierran, no se hagan problema. No se hagan problema si solamente se quedan con el PCD. Y de hecho, es más, ustedes guarden el PCD. Pero si hacemos doble clic en el objeto inteligente, automáticamente abre el archivo, lo genera. De hecho, este archivito PSB se guarda en la carpeta de temporales. Y bueno, entonces nosotros acá podemos aplicar modificaciones, colorizaciones, lo que a ustedes se les ocurra. Entonces, siempre al guardar la fotografía, automáticamente se actualiza. Entonces, bueno, bien, acá ya tenemos actualizado nuestro objeto inteligente. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera querido que no todas las capas sean objetos inteligentes? Entonces, fíjense, yo voy a eliminar esto, y voy a volver a pegar la misma fotografía. Mira, esta es una capa rasterizada, entonces si yo la duplico sin haberla convertido en objeto inteligente, yo acá tengo la copia, y voy a convertir la copia en objeto inteligente. Entonces, botón derecho, convertir en objeto inteligente. Este es un objeto inteligente, y esta es una capa de mapa de bits común y corriente. Si hacemos doble clic, editamos el objeto inteligente, y acá nosotros podemos aplicar un filtro, cualquiera, el que se les ocurra. Después guarden, y bueno, obviamente, como les decía antes, se actualiza la que es objeto inteligente. La capa común no se actualiza. ¿Qué quiero decir con esto, entonces? Que yo puedo tener en mi objeto, en mi archivo PSD, algunas capas que son inteligentes, puedo duplicarlas, y algunas convertirlas, después de haberlas duplicado, en objeto inteligente. En ese caso van a ser objetos inteligentes diferentes, y otras las puedo duplicar, ya habiéndolas convertido en objeto inteligente. Entonces, al editarlas, todas esas que convertí, que dupliqué, después de haberlas convertido en objeto inteligente, se van a actualizar al mismo tiempo, como fue el primer ejemplo que les mostré. Entonces, yo los dejo acá un rato pensando con esto, y retomo en otro tutorial, en donde les voy a explicar filtros inteligentes.